Hello, hello, buenos días, buenas noches, buenas tardes, hermosas criaturas de Dios, ¿qué creen? Nosotros somos las Más Escomadas Y hoy vamos a venir a probar este restaurante que se llama Fuego Peri 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 Y pues nos decidimos a traer, a invitar a mi mami So, con ustedes, mi mami Vamos a dar el puntuaje a este restaurante Y la salida, como se ve por fuera Bueno, pues ya entramos aquí al restaurante Este, aquí usted llega y ordena primero Ordena y paga Y después lo mandan al asiento, le traen su comida Hasta ahorita va todo bien El servicio de la de la cajera, va bien Y aquí ya nos trajeron la comida Unas papitas fritas con queso derretido, jalapeños y cebolla Unas alitas picosas Unos sándwiches de pollo con salsa picosa Y unos elotes asados Bueno, mi gente, ya acabamos de comer en este restaurante Que se llama Peri Grill ¿Así se llama? Fuego Fuego Peri Grill Fuego Este, yo me ordené un pollo de sándwich Un sándwich de pollo Extra hot O sea, extra picante No estaba picante para mí Pero sí estaba bueno Tenía sabor Este, a mí sí me gustó Yo le daría un... Le doy un 10 en servicio Le doy un... También me ordené un elote Un elote de... No le gustó Y sí... No me gustó No me gustó No, sí, estaba bueno también porque estaba así como tostadito Sí me gustó ese Sí se los recomiendo Pero no pidan como las salitas Pidan las bien picosas para que no tengan el sabor de... Porque tenía el sabor como... Como pollo crudo Algo así ¿Ok? Voy a pasar a mi hermana para ver cómo a ella le gustó Hello everyone Soy Tani Bueno, yo me pedí un sándwich de pollo también Está muy bueno Y las papas Oh, y las papas Las papas, este... Con semen Con... No No Mami Díganle algo Bueno, era una crema blanca No, son... ¿Cómo se llaman papas? Ay, ¿cómo dijeron esa palabra? Bueno Tenía cebolla, queso y jalapeños Están buenas En inglés es lo de potatoes Lo de potatoes Pero en español se llama papas... Papas, este... Revueltas con semen Revueltas Ok Estaban buenas No sé si me gustaron El sándwich de pollo también estaba bueno Lo único que no me gustó fue la salsa Estaba hostigosa No sé como que... Pero... Ya estaba bueno Es ok Ok, lo voy a pasar a... La otra madra síscoma Madra síscoma Y aquí tiene a la otra madra síscoma ¿Ahí está grabando? Sí Ay, ya va por favor Ok, ya, ya Ajá Sorry Bloopers Yo pedí Unas wings Con papas Y Voy a volar fuerte Porque no se escucha Hay mucho ruido aquí Pedí unas wings Que supuestamente están bien picantes Pero no pican Más están bien saladas No, le pediste al regular Ja, tú Pues Bueno, a la ja regular Pero no No pica No pica Y este... Ya verán la foto ahí No El sabor no está bueno La verdad De 10 Le doy un... Sí Un 3 Un 3 Y... Pensé que mi Fancy estaba llorando De... ¿Tenía hambre? Tiene hambre Porque no la satisfacción A las wings Estaba llorando Porque creo que ya quiero ir al baño Ok, nada más Ay, las papas tuvieron Yes, good Yo ordené Un... Sandwich de pollo Pollo con sandwich ¿Cómo se dice? Un pollo con sandwich Un pollo Una gallina Dentro de un sandwich O un... Un pollo dentro de un sandwich Ajá Ah... Yo pensé que Me ibas a ver a Chicken Flames Pero no Me supo a... A Chicken Fries A Chicken Fries ¿Qué sabes de Chicken Flames? A Chicken Fries Gente, disculpen, no Ah, bueno Unos papitas que vienen con Polonia A lo mejor eso está más bueno Ah, pero no, no, no No me gustó Mi barriga está bien esponjada Sí Ya me quiero... Ya me quiero aventar unos puetitos por ahí Pero me estoy aguantando Porque... Porque... Ay, me da pena Y como la salsa estaba que no me gustó Vaya a llegar hasta por allá A donde está la mesera No sé, véntese los puetitos Es mejor que se vaya toda la gente de aquí Con su olor Ah... A que siga entrando Así que no Así que no Así que no La verdad Ah, como yo soy de las... Las inditas Pues como... No, no No me gustó I'm sorry Pero pues... Ah... Para la otra mejor no invitan mi salsita con huevos Nuestra panza está peri-peri fuego Así se llama el restaurante Es que ellas nunca saben de comida Pero sí está bueno Está bueno y no está bueno Unas cosas están buenas y otras cosas no están buenas Sí, sí Oye, no le di mi rating Mi rating es de 8 ¿8 para todo? ¿El servicio también? Ah... El servicio... Un 8.5 Ok Mami... Ah, pues aquí estuve sentada El servicio cuando nos... Porque aquí nadie las... La metió Ajá, la metió Nadie se la metió Como nadie me dijo bienvenida ni nada Pues le doy un 5 Pues la jueza de hierro De hielo Insensible A todo Le dio cero Pero, o sea, sí está bien Porque sí entra gente O sea, nosotros no tenemos ese paladar Pues ahora sí que Nomás con huevo y con chile Nos llenamos No, no te lo de traído El servicio cuando nos... Lo de traído No, no te lo de traído No, no te lo de traído No, no te lo de traído ¡Vamos!